El día de ayer por la noche llamó poderosamente la atención el incendio de Pastizales, muy cerca del Boulevard Sostenes Bravo, sitio hasta donde llegaron elementos del heroico cuerpo de bomberos para tratar de sofocar las llamas que llegaron incluso hasta la banqueta. Estas son imágenes que nos enviaron lectores del Piñero Periodismo y Debate para alertar esta situación en su momento a los automovilistas, a los peatones, y es que el fuego amenazaba con extenderse. Afortunadamente la presencia de los bomberos hizo que esto se extinguiera, sin embargo, bueno, se supo que después durante la madrugada el fuego se volvió a prender y pues lo que en ese momento se pedía era la presencia de los bomberos debido a todo el humo que estaba generando complicaciones en los automovilistas en esta zona del Boulevard Sostenes Bravo en Tuxtepec.